Esperan ampliar producción. En el Centro Biológico Las Quebradas en San Isidro de El General, se realizó un día de campo con productores de Pérez Celedón que participan en la siembra de bambú para brotes. Esta actividad se llevó a cabo como parte del proyecto que está desarrollando Fudeviol para promover la siembra al bambú con recursos provenientes del proyecto Paisajes Productivos del PNUD. En esa iniciativa se seleccionaron 25 familias. Hicimos un día de campo con los productores. Recuerda que tenemos 20 productores que han sembrado un cuarto de hectárea. Hicimos un día de campo porque en la finca tenemos una plantación que ya tiene casi tres años. Entonces ya hemos aplicado una serie de técnicas culturales que son fundamentales para manejar el cultivo. Con la ventaja también de que hoy nos visitaron los dos industriales más importantes que hay en este país que producen brotes de bambú. Entonces nos han venido a contar su experiencia. Y nosotros hemos compartido los conocimientos que hemos ido logrando. Es una forma de unir al grupo, que es un grupo de productores en su mayoría orgánicos, el 50% mujeres. Es un proyecto que tiene un gran contenido social, ambiental y productivo. Y muy contentos porque hubo una buena participación prácticamente. Llegaron todos los productores. Un par de que no pudieron llegar por problemas de salud o de nuestra naturaleza, pero aquí están representados todos los productores de bambús orgánicos del cantón de Pérez Celedón. Como parte de la actividad se conocieron sobre las particularidades del cultivo, se visitaron los viveros y un área de cultivo, ya establecido que presenta condiciones muy buenas de crecimiento. Con ello la idea es fomentar la siembra de brotes de bambú para el consumo. El cultivo del bambú no es algo tradicional aquí en nuestro país o en nuestro cantón. Se ha visto siempre como una planta para producción de madera o muebles o cosas así. Pero en el caso de nosotros estamos pensando en incrementar la producción, pero para comer. Ya hay empresas que tienen años de experiencia y hay muchas personas que ya están acostumbradas a comer el bambú. Y de hecho que es uno de los nutrientes que genera más propiedades nutritivas en el sentido de minerales. Por eso es que es muy bueno para el sistema óseo. Y lo que hace falta es más producción. Entonces por dicha, copia orgánicos Brunca está con alrededor de 17 productores que están incurriendo ya con un cuarto de hectárea cada uno. Porque eso es un proyecto financiado por un proyecto, por bambú, perdón, por aquí por Judeviol. Y también asesorado por la Universidad Nacional. Sí, vengo de la comunidad de San José de Rivas. Pertenezco a la organización del Sendero Los Gigantes. Nosotros fuimos beneficiados con los brotes de bambú que nos dio Judeviol. Los sembramos en el mismo sendero. Bueno, en el sendero no, pero en la propiedad que está ubicado Los Gigantes. La idea que tenemos es poderlos comercializar ahí mismo en la finca. Nosotros en estos momentos estamos haciéndonos un restaurante. Entonces la idea es poder desgustar ahí mismo de los brotes de bambú. Bueno, eso es un proyecto muy particular, ¿verdad? Y sería una alimentación poco común. Poco común, porque ahorita estamos en una capacitación que no puedo decir que es una comida común, sino que es algo gourmet. Entonces la idea es darle al cliente algo diferente. Entre los componentes del proyecto se busca desarrollar el cultivo de brotes comestibles de bambú a partir de tres variables seleccionadas para tal fin. Se lleva un proyecto de producción para brotes de bambú. Entonces la idea es sembrar dos variedades de bambú para la producción de brotes y utilizarlos como parte de la alimentación de los productores y ver en su momento. Aquí hay dos emprendimientos que están desarrollando la alternativa de industrialización de los brotes de bambú. Y la idea es que las fincas produzcan y que también puedan comercializar esos brotes. Los brotes se cosechan en la plantación. Fuimos ahora a una plantación que tiene tres años. Esa plantación ya tiene brotes bastante significativos. La idea es que a los dos años, tres años, se empiecen a sacar por lo menos por cada cepa, que va de tres por tres o cuatro por cinco, que se pueda sacar por cada cepa al tercer año unos cinco brotes. Los brotes de bambú son un alimento con características extraordinarias para la salud de las personas y las formas de consumo y presentación son muy variables.